qué tal carnales cómo están estamos aquí en tizontepec en el centro de tizontepec salimos a las calles a preguntar a la gente si sabe decir doctor anulamelo y vamos a ver si la gente sabe decirlo vengan vamos carnales estamos aquí con el primer este participante como saben la frase es decir doctor anulamelo es poder decirla no 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 cumplido cuando contamos por gabriel gabriel estamos con gabriel vamos a ver si puede decir doctor anulamelo doctor anulamelo y exactamente él sí puede decir hoy estamos con la amiga estamos con jimena y bueno el reto en sí nada más es de decir doctor anulamelo doctor anulamelo a ver doctor anulamelo sí bien dicho y aquí tenemos un cuate aquí pero ahorita se fue bueno gracias amiga bueno pues parece que la gente aquí en tizontepec es muy penosa no no le quieren entrar al reto de doctor anulamelo sigamos buscando quién sí se atrega a decirlo encontramos a otra persona a ver si él sí se atreve a decir el chau puede decir doctor anulamelo de qué trata el vídeo nada más tienes que decir doctor anulamelo con qué fines nos vamos a grabar un vídeo para qué si me ayudas o no es que si no me dices bien para que no me siento muy seguro nada más para grabar un abro no así que no va a perjudicar mi identidad no pues ni se ve tres lentes y tres cubrebocas doctor anulamelo bien cumplido no estamos con estamos con gustavo y vamos a ver si él puede decir la palabra cuando la frase bueno aquí es el estacionamiento del copa el copa bus cuando cuando quiera venir aquí está el estacionamiento entonces pero es doctor anulamelo como doctor anulamelo está engorrosa la palabra pero va por partes anulamelo pues el copa no puedo cumplir el reto y aquí está su estacionamiento y aquí está su estacionamiento para cuando quieran venir aquí a la zona turística de teso aquí puedan encargar su carro con el amigo con el compagús estamos con doña güera de las fresas aquí en la zona turística de teso y vamos a ver si ella puede cumplir el reto de decir doctor anulamelo doctor anulamelo perfectamente sí pero queremos que lo vuelva a decir a ver doctor anulamelo bien dicho aquí cuando quieran sus fresas con crema con doña güera en la zona turística de teso gracias doña güera con un reto estamos aquí con el señor jesús ruiz jesús ruiz el reto nomás es de decir doctor anulamelo doctor anulamelo a ver coco doctor anulamelo exactamente gracias el amigo Oscar con el amigo Oscar y el reto nomás es decir doctor anulamelo doctor anulamelo perfectamente bien dicho nos ayuda con un reto nada más es de decir una frase sería doctor anulamelo doctor anulamelo doctor anulamelo doctor anulamelo alumno no no está difícil está difícil la frase bueno pues bueno cariño pues con esto con esto con el don ah perdón su nombre don gabiño Escopa sirvete con el señor Gabriel, pues aquí cerramos el señor Gabriel tiene su puesto de barquillos, no, Gabino Gabino, ah, penejo me dije con esto no nos entendemos Gabino, cuando vengan a Teso y quieran un barquillo, aquí con don Gabino, siempre está siempre hay nieve de garambullo, de chiconorle de pata, de res ah, caray, de pata de res ah, caray, a ver, me da uno de pata de res aquí tengo de garambullo, si gustan ¿Tienes tiempo de garambullo? Tengo de garambullo. Mira, ahí está la de garambullo. Es nieve artesana, esta no es de joven. Es nieve artesana, de aquí de Tezendepe. La mejor nieve. La mejor nieve de Tezendepe. El último intento de decir, doctor, anúlmelo. Doctor, anúlmelo. Perfecto, eso. Y con esto cerramos el video, pues aquí con el señor Gabino, y nosotros nos vamos a echar nuestra nievecita. No lo andas, vamos a dar por concluido este video. El señor se rifa con sus nieves. Están quedadas sus nieves. Ya saben, carnales, estos y en Ipex. Carnales, cámara. Saludos, amigos. Están bien ricas estas nieves. Ahí van a comprar aquí a los negocios de vecinos de Tezendepec y Aldama, con muy buenos productos. Carnales, cámara.